Así que hola gente, aquí Daku y bueno hoy nos encontramos en lo que sería el primer gameplay que por mi parte que puedo jugar estamos probando lo que es el Sao Black Swordman Ace, en este caso tenemos que esto es una beta cerrada que se estará llevando a cabo desde el 8 de enero hasta el 17 de enero y esa sería la última fecha como tal que podríamos probar el título el juego está súper pero que súper bien, superó mucho de lo que serían las expectativas que tenía al principio de cómo se vería el juego de lo que tendría y todo, el juego cuenta con lo que sería una creación de personaje que la estaríamos viendo en estos momentos bastante simple de lo que sería un poquito limitada en cuanto a la customización de los personajes que solo podemos cambiar lo que es el rostro de nuestro personaje, lo que sería el sexo, el cabello y el color del mismo y el color de los ojos, en este caso está bastante limitada pero el gameplay en sí del juego es lo mejor que tiene siendo pues una persona que llegué a probar y a jugar un poco de lo que sería el Integral Factor hay una mejora increíble en lo que serían las mecánicas, en cómo se mueven, en los gráficos también el juego tiene incluso una parte en que podemos hacer diferentes miniaturas para los que hacemos videos tiene esa parte dentro del juego en la que puedes quitar todo lo que sería el HUD de la parte de atrás todos los botones y etcétera y está súper pero que súper increíble pero bueno, a pesar de que también en cuanto a las clases tenemos solo tres por el momento que sería el de una espada, una masa y una hacha a dos manos así que bueno, estarían como tal esas tres clases que tenemos una de las cosas que también me encantó pero en absoluto es que te dan una montura a nivel 12 al 14 hay una misión por ahí entre medio que te dan una montura pero bueno, tenemos una montura que te ayuda a caminar y a moverte súper rápido por todo el mapa y eso le da como un poco de más variedad no llegué a probar lo que fue el Integral Factor en lo que fue a profundidad no sé si en el título de Integral Factor pusieron monturas en algún momento en verdad que desconozco de eso pero este título tiene, esta versión nueva de Sao Black Swordman Ace tiene monturas le da como que ese pequeño dato bastante curioso al juego que es muy simple porque hay muchos juegos que tienen monturas pero pues al ver un juego de móviles de esta calidad que no tiene automático en nada es igualito a lo que es el Integral Factor en el gameplay todo es manual lo que le da mucha pero que mucho más puntaje al momento de salir por el momento pues solo está en chino como lo estarán viendo en sus pantallas está bastante simple de entrar no necesitan una cuenta china o una cuenta de cuckoo o de lo que sería WeChat para poder jugar porque la aplicación la pueden descargar a través de la página de Bilibili y pues yo no tengo ninguna cuenta hecha en Bilibili porque solo pueden entrar fácilmente como guest como lo que sería como invitado y como es una beta me imagino que nada se va a guardar pero pues es muy simple entras a la página de Bilibili bajas la pk, la instalas y luego descargas creo que una actualización de 2 GB el juego pesa como 3.1 o 3.2 alrededor y pues fácilmente ya lo bajas entras como lo que sería invitado y empiezas a jugar y pues no se va a borrar lo que sería la data o el progreso que tengas aunque estés jugando como invitado a menos que no borres la apk o desinstales el juego mientras está la beta corriendo pero hay unas cuantas cosas que ya verán en lo que será en el video y todo hay un poquito de lag y un poco de ping obviamente porque es un server chino y no estoy usando ningún tipo de VPN porque no se necesita ningún VPN para poder jugar o entrar al título y pues hay un poquito de lag de retraso por ahí pero en sí puedes quitar prácticamente todas las personas de la pantalla reducirlas a que solo se vea una o dos etcétera por ahí en lo que sea en el ambiente porque más que nada en la parte de la ciudad si se llega a laguear un poco por haber tantas personas en la pantalla puedes reducirlo a cero que no se vea nadie o incluso poner hasta 100 personas o 40 o 50 personas en la pantalla que pues por un dispositivo móvil se llega a cargar mucho pero el juego está muy pero aquí muy bien y pues prácticamente lo que vamos a estar viendo en el video es algo muy pero que muy breve prácticamente de los primeros 15 niveles que he podido alcanzar en el juego todavía no llego a lo que es el primer jefe pero pues estaré grabando un poco más a ver hasta dónde podemos llegar y qué podemos probar también tiene sistema de gacha y otros sistemas que lo estarán viendo mucho más adelante así que bueno gente esto será como tal el primer gameplay que he podido grabar de mi parte y dar mi experiencia a cómo se ve el juego cómo se mueve y todo y lo que tiene así que bueno tendremos mucho más contenido de Sao Black Swordman Ace en esta semana así que si te quieres quedar para ver más contenido te recomiendo que te suscribas al canal y nos veremos en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!